hola amigos buenos días bueno mira como podéis ver nos encontramos aquí en el área camper de soria a las afueras de la ciudad y estamos en un palaje como veis me pasa el río precioso allá a lo lejos se puede ver la ermita de san saturio que es la que vamos a ir a visitar ahora debe ser una ermita muy conocida aquí en la zona por donde vamos a ir cruzaremos el puente y subiremos luego a la ermita para que podamos verla vale amigos ahora nos acompañáis vamos ahí está la caravana esta noche hemos dormido aquí aquí vamos por él por el camino que nos traza desde el área del camper hasta la ermita san saturio es un paseo precioso está lleno de gente a estas horas de la mañana se ve que es un lugar muy concurrido aquí por la gente de aquí de la ciudad y bueno por turistas también que vengan aquí a visitar esta esta ermita nada vamos a vamos a mirar cómo se ve está congelado total total el río vamos a intentar de ir ahí arriba mire mira qué bonito es aquí adentro es una ermita es una ermita mira liseth mira liseth ahí arriba no sé si se aprecia mira ahí está de dicha de pajarito vamos a ir al pantal guau qué bonito entramos adentro es una cueva pero tiene ermita dentro veis qué bonito ya hemos subido ya hemos subido hay que bonito mira 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 eso ¿Qué hay aquí adentro? ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay, mira! ¡Ahí está el señor! ¡Hola! ¡Ahí está el señor! ¡Ahí está su camita! ¡Mira! ¡Ahí está! Sus... Sus aseos que se hacían Está la vecinilla también Arrujada ahí abajo Y su cama Y su velita Y sus cuadernos Seguimos subiendo arriba Mira las vistas desde aquí ¿Veis? El agua está congelada ¿Congelada? A ver, ¿qué hay aquí? Ahí está mi hija ¡Hola! Ahí está firma Se está casando ¿Acepta? ¿Aceptas? ¿Aquí? Bueno, las vistas Vamos a ver también de este lado Mira Es una caminata también por allá ¿Ves? Mira Mira Que maravilla es Mira ¿Verdad? Mira Aquí está bien ¿Verdad? ¿Qué chullo? ¡Ay! ¡Verdad! 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 Mira que bonito es Bueno yo creo que es esto ya salida Es la salida Uy está nevado Mira aquí Que bonito Mira nieve ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres tocarlo? Allá mira Allá abajo Vamos allá Vamos un ratito Vamos a ir a jugar con nieve un ratito Porque ahí no se ha dado tiempo a jugar nieve Mira como hay buenas vistas desde aquí Aquí está la salida Eso es Ahí está la salida Y a otra salida No eso y a otra entrada Eso es Sube Sube arriba Coge Coge Nieve Venga chido Eso es La otra que va también ahí Mira desde aquí hay unas vistas Es muy bonita para ella Es Se ve como arena. Uy, uy, uy. Les pedo, mir como esta neva. Por aquí se baja realmente. Es una cueva y es muy bonito Y mira las vistas que hay desde aquí Es que hay unas vistas Ahí está el puente Es impresionante Vamos a ir a cursar un puente Así que venga vamos Mira aquí también sigue habiendo nieve Bueno No hemos podido cursar el puente porque está prohibido Bueno vamos a ir por aquí Mira que maravilla es Mira está muy difícil Mira Uy está nevada todavía Mira el puente Es el puente del sol ¿Qué? Vamos saliendo a ver si podemos encontrar el puente Bueno vamos a cruzar A ver chicos mira 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 hay una pasarela al fondo Hay un parque aquí inmenso Mira ahí al fondo hay todavía nieves Mira Vamos a cruzar el puente Seguro que hay peces Seguro que hay peces ¿Hay peces? No hay nada 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 Pero que raro Pero que raro que no hay nada Peces ni nada No hay nada Eso es que ribas Hombre Kat venga chico, tú pregúntale ¿hay peces? venga venga, dile mira, mira, está pescando dile hay peces hay peces, dice no, hay, ve pero si hay, ¿no? hay, hay peces ve, hay peces, ve bueno, ya está, corre